Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. Estás en YoSoyMike y esta es la sazón de Miguel. Hoy vamos a hacer una chuleta de cerdo, no de la ahumada, sino de la que todavía está cruda. Pero la vamos a hacer con chiles, jalapeños y papas. Los ingredientes que vamos a ocupar son los siguientes. Aquí tenemos 600 gramos de chuleta de cerdo. Tenemos media cebolla, que la cual vamos a filetear. Tenemos dos dientes de ajo y una cebolla para licuar. Vamos a ocupar una cucharadita de sal. Tres chiles cuaresmeños. Vamos a ocupar 600 gramos de jitomate o seis jitomates grandes. Y ocuparemos medio kilo de papas. Estos van a ser todos nuestros ingredientes. Ahora sí, vamos a la elaboración. Vamos a poner a coger nuestras papas para nuestras chuletas de cerdo. Una vez que ya estén bien cocidas, les apagamos y las dejamos que se enfríen. Y mientras, vamos a lo que sigue. Ya que están cocidas nuestras papas, vamos a reservarlas. Les vamos a quitar todo el agua y vamos a dejar que se enfríen porque las vamos a pelar. Bueno, vamos a dejar que se enfríen tantito y vamos a preparar lo que sigue. Lo primero que haremos será poner a cocer nuestros jitomates en una cacerola con agua. Y los vamos a dejar ahí hasta que se les empiece a soltar la pielecita y vamos a saber que ya están cocidos. Vamos a dejarlos aquí y ahorita nos vemos. Una vez que ya estuvieron nuestros jitomates, que ya vieron que la piel ya se les desprendió, los volvemos a escurrir, les vamos a quitar el agua y los vamos a dejar que se enfríen porque recuerden que si ponemos las cosas muy calientes en la licuadora, nos puede botar la tapa y nos podemos quemar. Así de que vamos a dejar que se enfríen tantito y vamos al siguiente paso. Vamos a cortar nuestros chiles jalapeños. Aquí ya los tenemos y los vamos a poner en rajas. Unas rajas no muy chicas ni muy grandes. Les vamos a quitar las semillas pero les vamos a dejar las venas. Así es como vamos a poner nuestros chiles cuaresmeños. Bueno, vamos a terminar de picar todo nuestro chile cuaresmeño. Ahora vamos a poner nuestra cebolla. La vamos a poner en medias lunas para hacer nuestro guiso. Previamente las papas ya las habíamos pelado. Me salté ese paso porque pelar papas yo creo que todo mundo sabe pelarlas pero ya las tenemos aquí en cubitos. Y ya tenemos también nuestras rajas de chile cuaresmeño. Ahora sí, ya nada más nos falta la pura cebolla. Y ya vamos a estar listos para seguir con el siguiente proceso. Bueno, déjenme la pico en medias lunas. Ya les presento cómo queda. Bien amigos, ya tenemos ahora sí todo listo. Vamos a poner en la licuadora nuestros jitomates. Agua, poquita nada más. Para que no se nos vaya a trabar la licuadora. Y lo vamos a licuar. Ya está licuado nuestro jitomate. Ahora sí, vámonos para la estufa. Bien amigos, ya estamos aquí en la estufa. En nuestra cacerola vamos a poner el aceite. Que también no se los mencioné. Ay, discúlpenme. Son aproximadamente como unas dos cucharaditas de aceite. Y le vamos a agregar la carne. Posteriormente vamos a agregarle nuestros chiles jalapeños. Que los tenemos en gira. Le vamos a agregar la cebolla que pusimos en medias lunas. Y le vamos a agregar la sal. Está aproximadamente como una cucharada. Ahora sí, vamos a dejar que todo esto se fría. Hola amigos, disculparan las molestias que esto le ocasiona. Pero por obra del chupacabras o no sé qué pasó. Se nos borró un pedazo del video. Pero después de este pedazo que vieron. Lo que seguía era que 5 o 10 minutos después. De que ya doramos las chuletas con la cebolla. Y con los chiles y la sal. Bueno, tenemos que adicionar nuestro jitomate. Que licuamos. Ya que lo hayamos licuado. Digo, ya que lo hayamos adicionado. Perdón, pero estoy nervioso por estas fallas. Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Ya que hayamos adicionado el jitomate. Vamos a mover todo bien y vamos a taparlo para que se sazone. Lo vamos a dejar durante 20 minutos. Eso es el tiempo que lo vamos a dejar. Para que se termine de cocer también nuestras chuletas. Con la sazón del jitomate. Bueno, de nuestra salsa de jitomate que le estamos poniendo. Entonces, lo dejamos así. Y 20 minutos después ya seguimos con el video. Bueno, disculpen las fallas técnicas. Continuemos con el resto del video. Bien, amigos. Ya pasaron unos 20 minutos. Y prácticamente esto ya está. Ahora le vamos a agregar las papas. Y lo vamos a probar de sal. A ver qué tal quedó. Si ya quedó bien, así ya lo dejamos. Ya nada más le damos unos minutos más. Y ya tenemos listo nuestro guiso. Está bueno. Quedó muy bien de sal. Ahora sí ya nada más le damos unos minutos. Y ya lo tenemos listo. Y lo vamos a degustar. Listo, amigos. Ya quedó nuestra chuleta de cerdo con papas en salsa de jitomate. Como pueden ver, se ve exquisito. Ya lo tenemos aquí listo para servirlo, ¿verdad? Pero, pues hasta aquí voy a dejar este video. Ya pueden ver que se ve riquísimo. Se ve espectacular. Y pues no me queda más que despedirme. Y decirles que si no se han suscrito, suscríbanse. No olviden activar la campanilla de notificaciones. Y si el video les gustó, regálenos un like. Recuerda, yo soy Mike. Y esta es la sazón de Miguel. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.